Bienvenido a Calle, conocido por sus zonas montañosas y por contar con la Universidad del Turabo. Somos parte del sistema universitario Ana G. Méndez, con una trayectoria de excelencia de más de 65 años. En nuestra universidad encontrarás un campus de primera, modernos salones, biblioteca y laboratorios para tu experiencia práctica. Además, te ofrecemos los programas para que te conviertas en un profesional completo. Elíne entre carreras cortas, grados asociados, bachilleratos y maestrías en áreas como enfermería, tecnología veterinaria, criminología, administración de empresas y educación. Aquí contamos con profesionales comprometidos con tu desarrollo académico. Para el estudiante adulto profesional tenemos el programa Ahora, un programa acelerado y flexible, donde tus créditos previos no caducan y terminas cada curso en 5 u 8 semanas. Con la Universidad del Turabo en Calle, no tienes que ir lejos para una educación de excelencia. Somos una universidad completa.